Bien, buenas, buenas. Vamos ahora con una canción de Iglia Kuriaki and the Valderramas o simplemente IKB. Un tema un poquito viejo y tranquilo, como las canciones me gustan. Ruégame se llama. Es bastante testona, pero está buena. Y es sencillita para quienes están en un nivel más bien básico, de intermedio básico. De guitarra está bueno. Se puede rasguear o lo puedo hacer ya, ponerme ahí a explorar un poco el arpegio. Bien, a mover los dedos, a caminar sobre las cuerdas. Acá lo que estoy tocando, en la mano del mástil, los acordes que estoy dibujando serían Mi menor. Re con bajo en Fa sostenido, ahí en la sexta cuerda, en el segundo espacio. Sol mayor. Y vuelvo al Re con bajo en Fa sostenido. Mi menor. Re con bajo en Fa sostenido. Y bueno, en cuanto al arpegio, siempre pulso con el pulgar la nota grave, que en este caso van a coincidir todas, van a moverse en la sexta cuerda, así que no hay problema. Y el índice, medio y anular, van a tocar las tres primeras cuerdas. Tercera, segunda, primera. Bien, lo que voy a cambiar es un poquito el orden. Voy a ir de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Y ya sería sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Y ahora sexta y segunda al mismo tiempo. Entonces. ¿Ven? Entonces, sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, segunda, sexta. Y vuelvo a empezar desde la sexta. ¿Ven? Yo ahí al final lo que le hago, vuelvo a tocar la aguda, primera y segunda cuerda. ¿Ven? Después, eso en cuanto al arpegio. Son dos vueltas de arpegio de esta intro, o sea, de esta secuencia de cuatro acordes. Se repite dos veces. Otra vez. Y acá arranca la canción. Estrevisión. Estrevisión. Y en secreto se inundaba el bosque. Estrevisión. Estrevisión. Donde vimos crecer aquella flor. ¿Ven? Tiene mucho espacio, mucho tiempo me da para poder cambiar los acordes, para poder pensarlo. Estrevisión. Tiene mucho espacio, mucho tiempo me da para poder cambiar los acordes, para poder cambiar los acordes. Bueno, y el rasgueo. Ahí. Entonces, abajo, muteo, arriba. Y después al revés lo hice, era abajo muteo, arriba y otra vez arriba abajo para cerrarlo. Entonces lo que voy generando es ese contrapunto o esa contraposición de grave agudo, grave agudo, grave agudo, grave agudo. Bien, eso en cuanto a lo que sería introducción, estrofa, estribillo. La parte de estrofas es más suavecita, si puedo la hago con el arpegio, si no lo voy rasgueando. Y en el estribillo lo que se intensifica es un poco el canto, la voz, así que la guitarra ahí puede darle un poquito más de fuerza. El rasgueo le da un poquito más de intensidad ahí también. Después viene otra vez una repetición de la introducción, así suavecito, y ya vuelve a repetir una vuelta de estrofa, o sea, los cuatro versos. Cada dos versos da una vuelta de esta secuencia de acordes. Bien, ahí terminó los primeros dos versos. Después vendrían otros dos versos. Lo voy a hacer un poquito rapidito para que no sea tan largo. Y acá lo que varía en la segunda parte de la canción, después de esa estrofa, es que vuelve a tocar cuatro veces esta secuencia de acordes. Eso, por cuatro. Y la voz lo que varía es que se vuelve un poco rapera, entre comillas, porque va metiendo mucho más letra, va cantando mucho más. Por cada verso, si antes por cada verso se tocaban dos acordes. Bien, ahí dice un verso, dos acordes. Acá va a ser un verso para un acorde. Tantas horas en mi alma, tantas horas que me abrazan. Bien, hay que tomar mucho aire y largar de a poco. ir soltando de a poco no agotar todo el aire de una porque no se llega al final de esta larga estrofa imagínense son 4 16 versos si no estoy mal si 16 versos así que hay que tomar mucho aire y largarlo con cuidado apretando un poquito el abdomen como es y lo que va pasando es que a medida que pasan los versos va ganando cada vez más intensidad el canto y el toque de la guitarra la guitarra puntualmente pasa de ser medio suavecita a de repente empezar a ser más intensa, más rasgueada y todo el tiempo golpeando hacia abajo después de escuchar la canción pero básicamente es eso en cualquier consulta avisen nomás hagan algún comentario o sugerencia de canción la guitarra puntualmente es aquí